El 9 de agosto de 1945, morí al instante. Han pasado pocos años del final de la guerra y Nobuko está decidida a seguir adelante a pesar de que su hijo fue uno de los miles a los que la bomba de Nagasaki vaporizó. Pero un día al volver del cementerio se encuentra su hijo en casa como si nada hubiera pasado. Eres tú Koji. Me alegro de haber vuelto a casa por fin. Un pequeño milagro que le permitirá acariciar sus recuerdos. Lo que le preguntaría es que me contara su vida de pe a pa. A través de la voz de su hija el realizador Simón Hernández nos acerca en este documental a la figura de Carlos Pizarro, abogado, político y guerrillero colombiano. Tras dejar el M19 y reintegrarse en la vida civil, murió asesinado mientras hacía campaña para las presidenciales de su país. Colón de oro en el Festival de Huelva. ¿Usted tiene miedo de que lo maten en este proceso? Oye, sé que tengo el riesgo de que me maten, pero no tengo miedo de que me maten. Un, dos, tres, un, deux, trois, one, two, three. Mientras el rey de los belgas está de visita en Estambul, su país colapsa. Balonia ha declarado la independencia. ¿Perdón? Bélgica, se ha roto. Debe volver de inmediato, pero una inoportuna tormenta cierra las comunicaciones. En lugar de rendirse, se alía con un cineasta que rodará, a modo de falso documental, las anécdotas de este divertido y extraño viaje de vuelta que fue candidato a la espiga de oro en Valladolid. El irlandés Mark Nunan escribe y dirige esta historia sobre una pareja imposible. A Alex le conceden la libertad condicional para cuidar de su único familiar, su sobrina de 11 años. Si no acepta, él vuelve a la cárcel y ella a un centro de acogida. Apestas. Gracias. De nada. Tendrán que entenderse y aunque parezca que se odian, la compañía del otro saca lo mejor de cada uno. ¡Gracias!